En esta segunda parte, Elba y Mercedes nos guían junto con Nahuel, con Ariel y con Martín a través de la lectura de Rita Hayward y de los temas que les mencionaba al principio, nos preocupan y nos gustó buscar en sus textos. Son maneras de acercarnos a la obra de Manuel Puig, maneras de acercarnos a nosotros mismos y a nuestra identidad como villeguense. Les propongo que se sumen a esta segunda edición del Club de Lectura Luz Cámara Puig y que luego, más adelante, se animen, si aún no lo han leído, a abordar la traición de Rita Hayward. Bienvenidos a esta segunda entrega del Club de Lectura Luz Cámara Puig. Coco no podía soportar todo lo que fuera violencia. Iba a ver películas románticas y musicales. Una noche fuimos a buscar al padre al club y él fue bailando uno de los valses de Strauss, de la película El Gran Vals. No sé si El Vals del Emperador o Cuentos del Bosque de Viena, pero bailó todo el tiempo, de punta a punta en la vereda. Palabras de Elena Piña, amiga de su infancia. A continuación, escuchamos a Nahuela Antonelli, estudiante de filosofía y letras, leyendo un fragmento del capítulo 5, Toto, 1942. Alicita no hace dibujos muy lindos. Dice que no tiene tiempo, que tiene que ir a visitar a la tía y al nenito. Yo tengo tiempo de hacer el dibujo porque si no voy inglés y después voy al cine a las 6, lo hago a la hora de inglés. Y si tengo inglés, lo hago a la hora del cine. Pero si dan una cinta linda y tengo inglés, hago los deberes rápido, rápido, después de tomar la leche y no voy a jugar con el Lalo, que yo creo que no lo van a echar. Pero si el Lalo quiere jugar con las botellas a las 6 y dan cinta linda, yo no voy a ayudar a pegar etiquetas. Más lindo que todo son las cintas. Que si la profesora de piano me da turno a las 2, me salvo de esperar hasta las 3. Pero si Alicita no está en penitencia, me quedo sin jugar con ella hasta las 3. Alicita dice siempre que la ponen en penitencia y por eso no puedo jugar. Pero un día era mentira porque la madre le guiñaba un ojo. Alicita era la más linda del grado. Yo me siento al lado de mi compañero de banco, Alicita se sienta al lado de la de González, la rubia. Alicita es morocha, con el pelo no negro, castaño limpito. Y las ganas de tocarle el pelo con la vincha blanca ancha de seda. Que brilla la vincha y brilla el pelo. La vincha brilla fuerte. El agua del aljibe está que apenas se mueve cuando levanto la tapa. Me asomo para echar el balde y ¡paf! Largo la cadena con el balde y al mismo tiempo entra el sol y se hace una salpicada bárbara con las gotitas que brillan y levanto el balde y ¡paf! Otra vez que vuelven a saltar las botas. Todas lamparitas encendidas que se apagan porque hay que tapar el aljibe que si no entra tierra. Yo la vi a Alicita que se apeinaba sola, se hace la raya sola. Primero se tira el pelo para adelante, largo, lindo, que se dice cabello. Pelo es para los hombres o los animales. Los animales no muy machos. La pirucha tiene pelos sucios pero Alicita tiene cabello porque es suave y no tiene rulos, que es más lindo. Le cae blandito con las puntas levantadas para arriba que me están apuntando y si voy y enrosco un dedo, la Alicita me dice, no me despeines. Que el pelo le brilla que habría que decir cabello porque es lindo, que son como hilos que crecen de la cabeza blanca. Yo le miré un día a la cabeza a Alicita porque jugábamos a los viejosos. A propósito lo inventó ella el juego para verle la cabeza a la de Chávez, que dicen que tiene piojos, negra con los dientes manchados del agua salada. Desde el momento en que aquel hipotético patriarca creó el concepto del pecado sexual, del sexo como manifestación demoníaca, cuando no neutralizada por ciertos ritos de brujería, se pasó a dar inevitablemente importancia al sexo, trascendencia, significados ocultos, peso moral. He aquí el malentendido peligroso, porque incluso los menos reaccionarios, al negar el componente demoníaco de la sexualidad, entraban en la dialéctica de los grandes significados y terminaban olvidando la característica más determinante del sexo, que es, precisamente, su no pertenencia a la esfera moral. Manuel Puig Escuchamos ahora a Martín Volpatti, estudiante de Ciencias de la Educación, leyendo un fragmento del capítulo 10, Paquita, invierno de 1945. Entre estas paredes verdes de moho y vitrales con tierra, lo mejor está al lado del altar. ¿Dónde estará Dios para escucharnos a todas? Hoy sábado, más que nada, al lado del confesionario. Mañana, cuando comulguemos, al lado de las chicas hincadas frente al altar. Estará escuchando a las del primario. Seguro que una o dos confiesan el mismo pecado mortal. Y estoy agregando un pecado más, los malos pensamientos. Ojalá Dios no me escuche hasta que esté lista para el acto de contrición y es un acto de concentración total. Los pecados no serán perdonados si el pecador no está profundamente arrepentido. Juro que no lo haré más, y perdón por jurar. No hago más que pecar, pero si tengo todavía ganas, aunque no lo haga, ya es malos pensamientos. Y el diablo me está hablando al oído porque tengo ganas todavía. Juro Dios mío que no lo haré más. Todavía una, dos, tres, cuatro, tienen que confesarse cinco, siete, nueve, once del primario. Le mentí a mamá, he mentido. No he resido a la noche tres o cuatro noches. No he rezado, robé pasas de ubo en el almacén, porque no pagar las pasas, aunque pagué la harina y azúcar y café, es lo mismo que robar. He robado y fui mezquina. No le presté la postal al Toto, que no son pecados mortales. Lo matabas y me la devolvía con una arruga. Papá cierra los ojos y ve el pueblo todavía, después de veinticinco años que se fue. Galicia tan linda, tan linda, siempre tan linda, tan linda, y maldita sea la pampa, y era cierto que Galicia era linda. ¿Por qué se vino, papá? Qué tonto, pero eran pobres y acá somos tan ricos que con una mano nos tapamos lo de adelante y con otra lo de atrás. Pero papá nunca va a saber que tengo un pecado mortal, porque el cura no puede ir a contar lo que le confiesan. Era distinto, no participaba de nuestros juegos. Nosotros andábamos todo el día en bicicleta, íbamos hasta el parque. Él tenía una bicicleta verde, cromada, con dínamo, que nunca usaba, pero la ponía en la puerta de la casa. Palabras de José Luis Chavarri A continuación, escuchamos a Elba leyendo fragmentos del capítulo 6, Teté, invierno de 1942. Toto, no vengas, que tengo que ir con la Paquita sola. Nada de novios. No, no vamos a buscar novios. Anda a practicar con la bicicleta, que todavía no aprendiste. Hace tres meses que tenés la bicicleta. Siempre se nos quiere pegar. Cuando no estoy yo, la Paquita le hace caso todo el día. A cada rato se le aparece el Toto. Él junta los anuncios de los extrenos de cintas y los tiene colocados por orden. Y el día que el compañero de banco se vengó porque el Toto no quería decirle dónde estaba escondido el revólver, le tiró todos los papeles que son como mil, que los colecciona desde primer grado y se los revolvió todos. Y yo creía que el Toto iba a agarrar la botella rota del agua para la acuarela y se la clavaba al otro. Pero no le importó porque se acordaba de cuál venía primero y segundo y tercero de los papeles. Y así los ordenó todos de nuevo. Y Papi dijo que el Toto tenía mucha memoria, más que yo. Y no voy a estar jugando con esos papeles y pintando las caras de las artistas que salen en el diario sin color. Pero no aprende a andar en bicicleta. Berto se la compró y no alcanza a subirse sin caerse, porque es muy alta para él. Pero el compañero de banco no tiene ni un juguete. Algunos viejos del Toto. Viene desde la casa a media legua, toma el envión y sube a la bicicleta. Papi dice que yo no tengo facilidad para el dibujo, pero me aburro dibujando toda la tarde. La Paquita también se aburre y va todos los días lejísimo a pedirle los deberes hasta casi cerca de las vías del tren a la de Pardo, porque tiene que caminar como siete cuadras largas. Pero la de Pardo la llama por el patio al de Cataldi y viene y les cuenta todo lo que hace con la sirvienta. Y la Paquita me quiere llevar, pero yo no lo quiero ver, porque después tengo que confesarme. Y si mi mami sabe, le hace mal. Y ese día no se levanta y se queda en cama. Y no puede salir a tomar el solcito que le gusta tanto. Y desde la cama me dice que haga los deberes y quiere que haga los dibujos como el Toto. Era un sabelotodo. ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones de música? Él tenía sus opiniones particulares. Lo que él decía tenía que ser palabra. Y a veces yo no estaba de acuerdo. Y le decía, pero vos sos un mocoso. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a decir lo que es esto y lo que es el otro? Era muy seguro. Palabras de Luisa Struvoulini, profesora de piano y vecina. Escuchamos ahora a Ariel Quiñones, socio y colaborador de la biblioteca, leyendo fragmentos del capítulo 15, Cuadernos de pensamientos de Herminia. De asma en realidad no se muere nadie, pero puede atacar el corazón si no se toman cuidados. Y del corazón se puede morir cualquier concertista. Como compensación, el aire seco de la pampa vallejense hace vivir hasta los 90 las profesoras de piano, aunque sufran de asma. Pero no me había dado cuenta de que el aire seco me había secado tanto el cerebro. Toto se asombra de que no me gusten los compositores modernos. Él hace muy mal en reírse de los románticos. Una petulancia propia de sus pocos años. Y descarta de plano un Chopin, un Brahms, un Liszt. Tiene rabia de haberse quedado en Vallejos, con todos los exámenes para preparar por su cuenta en vez de ir Pupilo otro año más. Claro que es posible que hace tanto que no escucho música nueva, que los discos que trajo me chocan. Vallejos tiene la culpa, porque ni siquiera la radio se puede escuchar. Fuera de las estaciones tangueras, que pueden pagarse antenas fuertes para que el pueblo se eduque escuchando cómo el compadrito le dio una puñalada a la negra de al lado. Ay, sin querer me he ido por las ramas. Quería solamente señalar uno de los días antes de mi examen final, luchando con los trémulos de Tannhauser, que no salían limpios, y los acordes en octavas y novenas, que realmente son para manos de hombre. Y pese a la tos que me había venido a hacerle compañía en la agitación de pecho acostumbrada, yo seguía encorvada sobre el piano, y de repente, al toser, me cayó saliva con sangre sobre las teclas y la pollera. No alcancé a llevarme el pañuelo a la boca y escupí sin querer. Como susto fue suficiente, ya me sentía tuberculosa encima de todo lo demás. En realidad, se trataba de una falsa alarma, un derrame debido a una irritación laringia. Los pulmones no tenían nada que ver, pero en ese momento, me decidí por dentro a dejar Buenos Aires. Ahora bien, a las manchas de sangre en las teclas, las limpié enseguida. Y a las manchas de la pollera, las refregamos bien en la batea y también desaparecieron. Pero en mis recuerdos están intactas. Me basta pensar en aquel momento para ver de nuevo la saliva veteada de sangre. Materialmente, la mancha tuvo una existencia corta, mientras que mi espíritu sigue viva como entonces. Claro que yo, como profesora de piano, a los 90 me voy a morir lo mismo, y ahí terminaré con mis trémolos y mi mancha. Pero, señor Hansen, permítame presentarle este pequeño triunfo de lo espiritual. Para cerrar, compartimos un intercambio con los lectores Martín, Nahuel, Ariel y Elba. Bueno, para el caso de la segunda parte, que leímos textos un poquito más como centrados en un personaje, me termina como gustando la forma en que él también sabía ser muy delicado, porque muchas veces cuando analizamos así las capas de significado, de las problemáticas que él como que se pone a abrir, hay mucha violencia, hay mucha represión, hay mucho molde tirante que viene de la mirada del otro, que viene del control, que viene de las paternidades. y sin embargo él, cuando por ahí se sumerge en un pedacito, en un rinconcito de alguien, en un sueño, de alguien que está pensando en un día, en una situación muy cotidiana, muy pequeña, él encuentra también la forma de ser muy delicado. En el caso del texto que yo leí particularmente, una profesora de piano, que en realidad está pensando cómo es que se volvió tan seca, está pensando algo duro, cómo es que este pueblo me volvió tan reacia a relacionarme con culturas modernas, con música moderna, yo que soy profesora de piano. Y sin embargo, encuentra él en esa manera de evocar esa situación de esta persona consigo misma, una forma en la que también pone lo femenino, pone como lo que él llama una especie de triunfo del espíritu en medio de una disquisición, con una situación que le pasó, con una gotita de sangre. Me gusta mucho porque ahí él también muestra que en lo sensitivo, en lo pequeño, él sabía también deambular por estos pequeños rincones como íntimos de las personas. Y creo que en eso también era muy talentoso, muy agudo. La cualidad más genial de Puig, me parece que es la sensibilidad, sin duda. Esa idea de agarrar una situación que nos parecería cotidiana, nos parecería anodina, y generar cierto tipo de misterio, de alguna manera. Cierto tipo de relato que no se dice del todo. Que hay algo que no se dice, hay algo que no hay un secreto, hay algo que no se cuenta, hay alguien que sabe algo que otro no sabe. Entonces me parece que ese manejo de la información me parece que es clave. Eso por un lado. Y por el otro lado, cierta idea que tiene Puig del juego. De no tomarse las cosas tan en serio. De escribir medio como vaya saliendo. Me parece que esas dos características marcan sin duda la obra. Y me parecen geniales. Bueno, otras cuestiones, no sé qué piensan ustedes, que a mí me llamó la atención es este uso del componente del tiempo, esa utilización que se hace del tiempo, esa narrativa circular que contornea la historia de la novela. Como sabemos, la cuestión del tiempo ha obsesionado a figuras del mundo intelectual constantemente. Entonces me parece que es una cuestión que está ahí para pensarla. Me parece que no está puesta al azar y mucho menos inocentemente. Me parece que hay algo que nos quiere decir y que por momentos puede funcionar, por qué no, como una alegoría. No sé, al gran ciclo cósmico de Heráclito, al tiempo circular de los estoicos, al eterno presente de San Agustín, al instante de Kierkegaard, etc. Esto puede parecer un poco forzado, pero si asumimos que el terreno de la literatura muchas veces es el terreno de la transgresión, de lo otro, de la otredad, por ahí podemos pensar que este modo de contar una historia, precisamente este de Puig, también puede tensar una noción de temporalidad que es consecuente con los tiempos que corren. Y eso a mí me parece increíble, me parece de una lucidez implacable. Esto ha sido por ahora estos dos encuentros, conociendo a la traición de Rita Heiburg. También los invito a aquellos que no conozcan la obra a leerla completa, estos solo han sido algunos fragmentos. Y seguramente seguiremos urgueteando en las otras obras de Puig, también debatiendo y animándose a conocer más sobre nuestro escritor local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!